Los 5 mejores atributos de la tablet Alcatel, conócelos todos. Estoy muy contento con mi tableta Brillar Android 12. Tiene una pantalla grande de 10 pulgadas que es perfecta para ver videos y trabajar en proyectos. Además, la batería de 6000 mAh me ha durado todo el día sin problemas. El procesador Octa-Core hace que todo funcione sin problemas, y la cámara de 8 y 13 megapíxeles me ha dado fotos y videos de gran calidad. La tableta también viene con 128 GB de almacenamiento interno que me permite guardar todo lo que necesito. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando una tableta de calidad a un precio accesible. La Huawei MatePad 10S es una tablet increíblemente potente y versátil. Con una pantalla full de 10.1 pulgadas, esta tablet ofrece una calidad visual impresionante que hace que cualquier cosa que veo en ella se vea nítida y clara. Además, cuenta con una RAM de 4 GB y una ROM de 64 GB, lo que significa que puedo almacenar todos mis archivos importantes, y tener suficiente espacio para aplicaciones y juegos. El sistema operativo EMUI 10.1 es suave y fácil de usar, y aunque no tenga los servicios de Google preinstalados, no me ha afectado demasiado. En general, estoy muy satisfecho con esta tablet, es una gran compra. Recientemente compré la tablet Alcatel 1T10 Wi-Fi Smart 2020 y estoy muy contento con mi compra. La calidad de la imagen es increíble gracias a su pantalla HD de 10 pulgadas, y su batería duradera de 4080 mAh hace que pueda usarla por largos periodos sin tener que cargarla constantemente. Sus altavoces estéreo son geniales y la cámara frontal y trasera de 2 megapíxeles son bastante decentes para una tablet. Además, la capacidad de almacenamiento de 32 GB y la posibilidad de ampliarla con una microSD son muy convenientes. En general, la recomiendo a cualquiera que busque una tablet de calidad a un precio asequible. Estoy muy contenta con la Alcatel QE Mini 2021. Esta tablet es perfecta para el uso diario, ya que tiene una pantalla de 7 pulgadas, y un procesador quad-core que permite una navegación fluida y rápida. Además, cuenta con 1 GB de RAM, y una memoria de 32 GB que se puede ampliar con una microSD de hasta 128 GB, lo que significa que puedo almacenar muchas fotos, documentos y aplicaciones sin preocuparme por quedarme sin espacio. La batería de 2580 mAh también es muy duradera, y me permite usar la tablet durante horas sin tener que cargarla constantemente. Me encanta el diseño en naranja y amarillo y la funda protectora que viene incluida en el paquete. Además, tener Android 10, edición Go y Curiogenius preinstalados hace que esta tablet sea aún más fácil de usar para toda la familia. En general, recomendaría la Alcatel QE Mini 2021, para cualquiera que esté buscando una tablet confiable y asequible. Después de usar la Alcatel QE Max 2021, durante unos días, puedo decir que estoy muy contenta con su rendimiento. La pantalla IPS de 10 es nítida y vibrante, y la velocidad del quad-core y los 2 GB de RAM es más que suficiente para realizar tareas cotidianas sin retrasos. Además, la memoria de 32 GB es ampliable por micros de hasta 128 GB, lo que es práctico. La duración de la batería de 4080 mAh es impresionante, lo que significa que puedo usarla durante todo el día sin tener que cargarla. La funda incluida y el color mint green son un bonito añadido. En general, recomendaría esta tablet a cualquier persona que busque una buena relación calidad-precio en una tablet. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.